... Insólito, pasó de nuevo en la quinta región donde el Ministerio Público está bajo la lupa por el actuar de sus fiscales. Fue la semana pasada cuando se supo de la detención de un sujeto en la comuna de Las Cruces. Fue descubierto con armas de fuego, drogas, municiones y dinero en efectivo. Aún así, fue dejado en libertad. Nuevamente, es la Fiscalía de San Antonio la que recibe cuestionamientos por un hecho similar. El hecho es el siguiente. El pasado 20 de mayo, desde un vehículo, unos sujetos abrieron fuego a un joven de 20 años y a uno de 17. El mayor perdió la vida y el otro quedó en estado grave. Mucho dolor, mucha rabia contra la Fiscalía porque no saben el dolor que yo tengo de haber perdido a mi hijo ni esto. Yo lo crié de 5 años. Claro que no era, como le digo, no era un ángel. Él tenía problemas de droga desde que llegó a esa población ahí. No hubo responsables de la balacera ocurrida en el sector de la cantera en Quilpue... ...hasta que por sus propios medios, dos individuos llegaron hasta el juzgado de garantía el pasado 25 de mayo... ...para entregarse a la justicia por ser los autores del homicidio y homicidio frustrado. Sí, nada más porque yo tengo un dolor muy grande. Perdió a mi nieto de 20 años, tenía toda una vida. Él quería lo mejor asumir su responsabilidad de salir de esto, de la droga, todo. Es el llamado desesperado de la abuela de la víctima... ...que observó impotente cómo los autores del homicidio de su nieto quedaron en libertad. Ahora yo quiero justicia, quiero saber. Yo sé que fueron dos personas a entregarse a la fiscalía, a los tribunales y no los detuvieron... ...porque el fiscal tiene las manos atadas porque dice que hay un error en las declaraciones. Lejos de quedar en prisión por haber confesado el asesinato de un hombre... ...solamente fueron citados a declarar. Fue el juzgado de garantía de San Antonio donde el fiscal de turno en ese momento... ...ordenó el apercibimiento de los autores confesos... ...desestimando la petición de arresto del fiscal jefe Samuel Núñez. Fue a través de un comunicado donde la fiscalía explicó el hecho. El día 25, dos personas se presentan en el tribunal de garantía acompañados por su abogado. El fiscal jefe Samuel Núñez se reunió con el juez de turno... ...solicitándole de manera urgente y por escrito la orden de detención... ...respecto de ambos individuos y un tercero por los delitos de homicidio y homicidio frustrado. El magistrado también por escrito denegó la petición del fiscal... ...al considerar que no se daba la urgencia que el artículo 9 del Código Procesal Penal exige... ...efectuando también una prognosis de pena que, según su criterio... ...hacía desproporcionada la medida compulsiva solicitada. El día de ayer los imputados se presentaron a la fiscalía y prestaron declaración... ...no reconociendo los hechos de la forma en que se informó por parte de la policía. El día de hoy, con los nuevos antecedentes que se fueron incorporando... ...se procedió nuevamente a solicitar al tribunal la orden de detención de los imputados... ...resolución de la cual la fiscalía no ha sido notificada hasta el despacho de esta declaración. La noticia llamó la atención de las autoridades de la región. Uno de los que alzó la voz fue el consejero regional Mauricio Araneda. Absolutamente inexplicable que el autor material de un homicidio que se va a entregar... ...vuelve a su casa y le dicen vuelve el lunes. Bueno, les quiero contar que efectivamente el lunes no volvió, no volvieron... ...y hoy día, ya siendo aún 5 de junio, sigue aún la fiscalía sin tramitar la orden de detención... ...por la información que hoy día mantenemos. Finalmente, el pasado 6 de mayo, luego de una nueva petición de arresto por parte del fiscal jefe... ...se emitió la orden de detención para estos dos delincuentes. Aquí nuevamente estamos siendo testigos de cómo los distintos poderes se tiran la pelota. Y dicen, chuta, yo no fui. No, no fue tan así. En un principio se informó que estas personas, estos dos jóvenes, habían ido a confesar este homicidio... ...pero que el tribunal los había dejado libres. ¿Cuáles son las explicaciones que se dan para entender semejante cosa, Germán? Lo que dice el Tribunal de Garantía de San Antonio es que al recibir ellos los antecedentes de parte del fiscal... ...en cuanto a que, en definitiva, estos dos jóvenes habían confesado la autoría de un crimen... ...que fue muy ampliamente difundido en la zona del litoral. El Ministerio Público dice, y el juez dice, a ver, no tenemos los antecedentes suficientes... ...para que, en definitiva, esto pueda acreditarse para que ellos, en definitiva, queden en prisión preventiva. Y les dice, en buen chileno, vuelvan el lunes. Ese lunes era el 28 de mayo. Les dijo, ok, ok, está bien. ¿Ustedes lo mataron? Ok, ya, pero, mira, nos faltan antecedentes. Vuelvan, los cito, para el lunes 28. Los mandan a la casa. Eso es, los mandan a la casa. Pero, a ver, eso... Y cuando llegas el lunes 28, estos dos individuos no llegan. Ahora, esto es a partir de una información, un reportaje que revela que estos autores del crimen... ...que fue un crimen que conmocionó muchísimo a la Quinta Región, sobre todo por lo cruento de lo que fue este asesinato... ...que se abre la puerta de un auto y empieza esta verdadera balacera. Aquí, como decía Eduardo, todos empiezan a tirar la pelota. Porque a partir de este reportaje que uno dice, pero ¿cómo? Si fueron a confesar, a declararse culpables, los dejan en libertad. Nos parecía curioso y es ahí cuando el Poder Judicial emite un comunicado de prensa... ...tratando de poner en contexto esta información de prensa. Se dice, el día 25 de mayo, efectivamente, dos menores de edad acudieron de forma voluntaria al Tribunal de Garantía de San Antonio... ...acompañados por su abogada defensora, en razón de que sabían que eran buscados por la policía... ...por un caso de homicidio registrado en el Quisco. No llegaron hasta ese lugar para confesar un delito. Hace la aclaración. Sino que se presentan voluntariamente a partir de que sabían que estaban siendo buscados. Hasta ese momento, dice el Poder Judicial, no existía solicitud alguna al Tribunal por parte del Ministerio Público... ...por lo que no se registraban causas asociadas a los adolescentes. Es decir, la Fiscalía no le había pedido al Poder Judicial todavía que buscara a estas dos personas. En razón de ello, el juez de turno, Daniel Zúñiga, se comunicó con el fiscal, Samuel Núñez... ...quien concurrió al lugar y se entrevistó con la abogada defensora. Tras ello, ambos acordaron la presentación voluntaria de los imputados para el día siguiente, lunes 28 de mayo. O sea, ¿qué hace esta información? Es decir, bueno, nosotros llamamos al fiscal jefe, el fiscal jefe fue y le dijo... ...ya, no, váyanse nomás el lunes, nos vemos. Claro, como que le echa la culpa a la Fiscalía. Dice, paralelamente, el fiscal jefe San Antonio solicitó la detención de estas personas al juez Zúñiga... ...pero éste rechazó la solicitud en virtud de que consideró que no se daban los supuestos legales para ello... ...ni el inciso tercero del artículo 127 del Código Procesal Penal, sucesivamente. O sea, llegaron estas dos personas, los recibe el Poder Judicial. El Poder Judicial dice, ¿quiénes son estas dos personas que vienen al abogado? Ah, ellos dicen que son buscados por la policía. ¿La policía los busca? ¿La fiscalía los busca? No. Ah, no tenemos ningún pedido por ello. Ya, llamamos al fiscal. Llega el fiscal y se ponen de acuerdo y dicen ya, que vengan el próximo lunes. ¿Y se van? No aparecen y es ahí donde el fiscal le solicita, obviamente, no iban a volver, le solicita al Poder Judicial... ...que en el fondo los busquen, efectivamente, porque no llegaron y ahí como que se produce un enredo. Un enredo y dicen, bueno, no lo vamos. Hay algo que dice la fiscalía. La fiscalía dice, sí, efectivamente, todo esto sucedió, llegamos ahí, pero pedimos que quedaran en presión preventiva y eso no se concedió. ¿Por qué, Claudio? ¿Nos puedes explicar estos artículos y toda esta leguleya? La verdad, lo primero es que yo siempre en estos casos ya me estoy sacando un poco la chaqueta de abogado y comienzo a entender un poco a la gente. Sí, no, paso casi, y yo sé que los periodistas no me caen bien, lo digo a mí, pero me siento ya más cercano a la ciudadanía para entender este tipo de cosas. Primero, la declaración pública de la fiscalía es bastante clara. La solicitud por parte del fiscal se efectuó. A mi criterio, la solicitud del fiscal es absolutamente procedente. Y la respuesta que le da el juez para no conceder la orden de detención inmediatamente es la que no tiene fundamento, que es lo que intenta explicar el comunicado del Poder Judicial. No puedo entender porque lo que está diciendo básicamente es que la ley le concede la facultad al fiscal de poder decirle despacheme una orden de detención inmediatamente respecto a estas personas mientras investigamos esto y por mientras los vamos a dejar en prisión preventiva para que investiguemos esto, que es lo que está diciendo en pocas palabras la fiscalía. El fiscal lo pidió. Y donde hay partes con la valoración de ellos y que están acá y por algo será. Y que es lo que dice el tribunal, el tribunal dice, no, a mi criterio no se configuran los requisitos que la ley establece para que proceda la orden de inmediato, o sea, expedir inmediatamente una orden de detención en este caso por cuanto pareciera ser que los individuos tienen la hojita limpia y por otro lado me parece que también la prognosis de pena, que es la determinación de la pena definitiva, también va a ser bastante baja. Entonces no creo que proceda, y ahí está lo complicado, no creo que proceda una medida cautelar de privación de libertad. O sea, el juez se mandó el juicio en 0,5 segundos, le deniega la posibilidad al fiscal de poder detener a un par de delincuentes y dice, bueno, lo sentimos mucho fiscal, y lo peor de todo es que acá dice, nos pusimos de acuerdo con el fiscal de que vuelvan el día lunes. Y de verdad lo que dice la fiscalía no le reconoce eso. Es que eso que digo, un hombre, digamos, titulado, un hombre académico, universitario, con poderes facultativos, legislativos, que piense que va a ocurrir eso, a mí me da la impresión de que no se está tomando esto demasiado en serio, la verdad que te pasaste. Lo que pasa es que aquí claramente hay una diferencia entre la declaración que da la fiscalía y el juez judicial. Primera vez que me toca ver un choque de declaraciones de este tipo. No, uno se está sacando el juicio. Donde uno dice, lo pedí, lo dije, y el otro, pero de todo es que lo reconoce, reconoce que el fiscal hizo la solicitud, pero dice, la minora le dice, no, no estábamos de acuerdo en que volvieran voluntariamente. Y el fiscal dice, no, compadre, yo le dije que me diera en virtud de la norma del 9 y del 127, me tiene que pedir la ordenación ahora. Y que el fiscal y que el juez me dice, no, no quise, por tal y tal motivo, por pronosis de pena y porque tenía la hoja limpia. Pero parece como el mundo al revés, pues, Claudio, o sea, como que si yo mato a alguien voy a tener que ir yo a confesar voluntariamente con el cuerpo de esa persona para que me crean que yo fui la asesina. En este caso, yo, a la gente de la CAE, para que lo entiendan mucho mejor, yo libero de responsabilidad, a mi entender, con lo que yo entiendo de leyes, a la fiscalía, porque la fiscalía en este caso hizo la pega al fiscal. Solicitó la orden. El fiscal habló con el juez, lo molestó, le pidió, y el juez, con unos fundamentos pésimos, porque existe la norma, ojo, que aquí ya tampoco tenemos el problema legislativo, que no hay la norma. La norma está. Si fuera un conabogado y todo, un brago, cerramos, si quieren ir a la elección.